La Escuela Neiva Patina y la Escuela de la Alcaldía del Municipio en este momento se encuentra en preparación para la participación en un evento el día 20 de julio en la ciudad de Bogotá organizado por Azopatín Colombia, por una asociación colombiana de patinaje en el Salitre. Y pues esperamos la participación de un promedio de 800, más de 800 deportistas. La Escuela Neiva Patina se está preparando para afrontar este evento. Digamos que es el primer evento de este segundo semestre y lo seguimos preparando igualmente para los eventos departamentales que se vienen. En el mes de agosto, a mitad de mes, tenemos un evento departamental en el municipio de Algeciras con la Asociación Huilense de Escuelas de Patinaje, Azopatín Huila, y pues esperamos participar con una buena cantidad de deportistas, tanto de la Escuela Neiva Patina como de la Escuela Municipio O.